Buenos días, mi nombre es María y hoy me gustaría presentaros un apartamento turístico de dos dormitorios que se encuentra en la Cala de Finistral, en una urbanización vallada con su propia piscina comunitaria con su zona infantil y parking subterráneo para los que no conocen la zona se encuentra muy cerca de Benidorm pero está más tranquila para los que están buscando tranquilidad pero quieren tener a mano una variedad de servicios de Benidorm es la mejor opción aquí alrededor podéis encontrar todo tipo de supermercados paradas de transporte público y la playa se encuentra a 10 minutos caminando estamos dentro a mi derecha tenemos una cocina que es pequeñita pero está bastante bien equipada nuestra zona para comer este es lo que es el salón y desde el salón podemos salir a la terraza en la terraza tenemos esta mesa con cuatro sillas en general la capacidad de este apartamento es de cuatro a seis personas máximo y desde aquí podemos disfrutar de nuestras vistas a la piscina y zonas verdes la plaza de aparcamento en el parking subterráneo está incluida en el precio aquí están los dormitorios un dormitorio tiene dos camas individuales y su armario entre ellas tenemos nuestra nuestra nuestro cuarto de baño con una bañera y vamos a ver el dormitorio principal en el dormitorio principal tenemos una cama doble un armario empotrado y desde aquí se abren las vistas a la piscina y zonas verdes el apartamento se encuentra en la zona lacada de finistrat a 10 minutos caminando de la playa y tiene dos dormitorios un cuarto de baño una piscina comunitaria una plaza de aparcamiento en el parking subterráneo y en cuanto a los precios los precios empiezan desde 60 euros por noche los meses de invierno se alquila por meses 800 euros al mes si tiene alguna duda o pregunta si quiere reservar el piso o preguntar por el precio por las fechas en verano aquí está mi número de teléfono estaré encantada de atenderos nos vemos pronto hasta luego